Ya vemos qué pasa cuando no se toman las medidas preventivas dentro de un gimnasio. Revisemos ahora otra actividad, como lo es el hacernos las uñas. Es decir, tampoco has escuchado sobre la onicomicosis. Esta es una afección que se da en las uñas y puede presentarse durante el manicure o pedicure. Usa implementos personalizados. Este es un consejo que vamos a brindar para el público y es que cuando uno va al salón, siempre es importantísimo llevar los implementos personales porque un foco de infección es cuando compartimos los implementos. También, si de pronto algún día se te llegaran a olvidar y usas los del salón, siempre es muy bueno que veas que hayan sido esterilizados después de cada uso. ¿Listo? Sí, me han causado hongo. Tanca, ¿puedes compartirnos un poco de esa experiencia? Hace mucho tiempo intenté usar acrílicas y me causaron un hongo que incluso lo traté con medicamentos. Pero desde ahí la experiencia fue como muy dañina. O sea, me afectó emocionalmente también por mis uñas, no me crecían. Y, bueno, también por una enfermedad que padezco. Entonces, tengo que tener cuidado como en los cortes y todo ese tipo de cosas porque me pueden generar otro tipo de sangrados excesivos. Y la experiencia fue como un poco fuerte. Las uñas acrílicas son el lugar propicio para el desarrollo de la onicomicosis. Sentía como picazón y yo me retiré el acrílico. Y la uña quedó como amarillenta y un poco como comida en la parte de acá. Bueno, sentía humedad y olor. Siempre va a ser mejor uñas naturales y cortas. Y en caso de que ustedes decidan usar uñas acrílicas, asegúrense de que las uñas se encuentren limpias, secas y que queden bien colocadas. Una infección por hongos puede llegar a ser muy incómoda y dolorosa. En ocasiones, el tratamiento puede hacer que la infección desaparezca hasta dentro de semanas o incluso meses. Si crees que tienes una infección transmitida por hongos, es decir, una micosis, acude inmediatamente al médico. Él te ayudará a diagnosticar qué tipo de infección es y te dará el tratamiento apropio.